Se trata de un mate cocido instantáneo, enriquecido y endulzado con antioxidantes naturales. Es una opción alternativa e innovadora a lo que es el mate cocido común, que se lo prepara en saquito y el de nosotros se prepara como si fuera una gomita, en presentación de gomita. Es el mate cocido concentrado, que directamente se saca de su empaque y se lo disuelve en la taza de agua caliente. Para nosotros fue algo muy impactante que haya escalado tanto esto, y esto ha surgido de un proyecto que teníamos que hacer como un trabajo práctico, y no teníamos idea de que iba a ser tan asombroso para todos, que hasta los profes nos recomendaron para que salgamos a competir o esas cosas, y como que eso es muy bueno. Sin querer salió algo más grande de lo que pensábamos. ¿Cómo es el proceso para llegar a esta gomita que después se la disuelve en agua caliente? Bueno, nosotros primero pasamos a hacer la infusión de mate cocido, y después en el proceso se le agrega todo lo que es el conservante, para que no se eche perrera cuando pase el tiempo, y nosotros tenemos tres presentaciones de mate cocido. El mate cocido común, el amargo, y después el endulzante que es con azúcar o con edulcorante, que es para distintas ramas de las personas que necesiten. ¿Y tienen pensado, por ejemplo, de aquí en más, están comenzando una carrera universitaria, pero producir en mayor cantidad esto, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas? Sí, sí, teníamos planado eso, ya que hemos visto que ha sido algo bueno, algo que ha llamado la atención, entonces hemos quedado en, sí, tratar de ponerlo a la venta. Sofi, ¿y qué importancia tiene para ustedes como estudiantes? Haberse metido en este proyecto y que tenga tan buenos resultados. Impensable, la verdad, pero a la vez mucho dice de la universidad, porque desde un curso tan bajo que es primer año como nosotras, y tener este tipo de desenvolvimiento y todas las aperturas que se nos da, solamente en primer año, y eso ya es mucho. Y hay otras carreras que recién a partir del tercero o quinto año se ven los frutos de lo que es, y nosotros tenemos la suerte de que ya es desde primer año.